Grupo Expansión Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Hola, ¿qué tal? Podéscuches, bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame de Economía Yo soy Dainzu Patiño, reportera de Economía en Expansión Y antes que cualquier otra cosa, no olviden darnos 5 estrellas Y activen la campanita en la plataforma de audio Donde nos estén escuchando o en YouTube Para que siempre estén al tanto de todos los materiales nuevos que lanzamos en Cuéntame de Economía Y bueno, pues estoy aquí para contarles que la semana pasada estuvo muy intensa En cuanto a coberturas informativas Pues ya lo saben ustedes, seguramente se informaron en Expansión La reina Isabel falleció Y el mismo día en que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O Entregó el paquete económico 2023 al Congreso de la Unión Mismo que tiene que ser aprobado antes del 15 de noviembre Y nosotros pues les vamos a contar todos los detalles Y las implicaciones que se avecinan con este paquete Que viene, pues sí, optimista, por qué no decirlo Y pues justamente quien estuvo al pie del cañón en todas estas coberturas Fue nuestro jefe de redacción e información, Alberto Verduzco Quien nos acompaña el día de hoy y hace algunos años Y pues sí, todavía le da seguimiento al tema de las finanzas públicas Hacienda, los temas fiscales, de impuestos Y pues lo tenemos de invitado hoy Hola, Beto Verduzco ¿Ya estás listo para explicarnos cómo viene el paquete económico para el siguiente año? Hola, Dayzu, qué gusto estar aquí en Cuéntame de Economía Pues mira, yo creo que una de las etiquetas que siempre le damos al paquete económico Que presenta la Secretaría de Hacienda es esa que acabas de decir Optimista y la de 2023 pues tiene todos esos componentes La verdad es que cuando uno lee a los analistas nacionales, internacionales Cuando uno ve las proyecciones de los organismos financieros Sobre el tema de 2023 No apuntan a que sea un año tan bueno, la verdad Sobre todo porque en Estados Unidos se está hablando de una recesión Pero aquí el paquete económico que entrega el titular de la Secretaría de Hacienda Al Congreso pues tiene todos los componentes de optimista Y seguramente lo vamos a estar platicando Dayzu Pero desde luego el Producto Interno Bruto La inflación, la producción de petróleo El mismo precio del petróleo Pues sí, parecen bastante optimistas Y sobre todo con un escenario tanto de bolsa de ingresos Como de bolsa de presupuesto Que se antoja difícil También considerando que no hay miscelánea fiscal Que no hay nuevos impuestos Es un paquete inercial Así que bueno, va a haber muchas cosas interesantes Que analizar de este paquete económico Sobre todo para ver si alcanzan, si logran Pues los objetivos que se están trazando Bienvenido Beto Y pues sí, justamente es este optimismo El que nos hace hacer ajustes en el transcurso del año Bueno, a Hacienda Y es ahí como pues lo que implica este optimismo Pues de pronto ver recortes al presupuesto O que ya no nos alcanzó para tal o para cada cual Pero pues bueno, esto lo iremos explicando En el transcurso del programa ¿Qué te parece Beto? Si comenzamos por explicarles a nuestros podescuchas En qué consiste el paquete económico Que entregó Hacienda la semana pasada Al Congreso de la Unión Específicamente pues a la Cámara de Diputados Y a la Cámara de Senadores ¿Quiénes son quienes pues discuten, evalúan Y terminan aprobando o no los cambios que propone Hacienda? Pues en este caso no son muchos los cambios, ¿verdad? Pero pues sí, las proyecciones y todo el dinero Que se va a repartir el próximo año Sí, mira Dainzu Para que la gente que no sabe El paquete económico pues prácticamente es el proyecto económico Del gobierno hacia el siguiente año Y está compuesto básicamente por tres puntos así muy medulares Uno, todo lo que es los criterios generales de política económica Ahí Hacienda pues lo que hace es dar todo el panorama económico Como lo decíamos Vamos a saber cuáles son sus proyecciones de crecimiento económico Cómo está esperando la inflación Que la inflación como lo sabes este año ha sido el coco No solo de México sino del mundo en general Vamos a saber cómo están las perspectivas de tipo de cambio La tasa de interés El precio del petróleo La producción petrolera También algunos indicadores internacionales Como la economía de Estados Unidos De la que estamos muy ligados Y por eso la relevancia de tener también siempre La perspectiva de ese país Esa es la primera parte Muy importante Son todos los escenarios económicos Como segundo punto es toda la iniciativa de ley de ingresos Y ahí pues prácticamente es lo que espera Obtener el gobierno durante el ejercicio fiscal Que será 2023 Y los principales componentes son a raíz de O a través de los ingresos petroleros De los ingresos tributarios Sobre todo por la vía del ISR Del IVA El JEPS Algunos otros impuestos más pequeños Pero también tiene otro tipo de cobros que hace el gobierno Derechos, aprovechamientos En fin, es toda la bolsa que va a lograr obtener Durante el ejercicio Y finalmente viene el presupuesto Que es el tercer componente del paquete económico El presupuesto de ingresos Que es toda esa bolsa de dinero que ingresa al gobierno Cómo la va a repartir Así es que la discusión empezó el 8 de septiembre Y terminará el 15 de noviembre Cuando todo este engranaje del que platicaremos Sean aprobados Por un lado en la Cámara de Diputados Con apoyo del Senado En la parte de ingresos Y finalmente los diputados harán lo propio Solamente con el tema de ingresos Así es pues Ingresos y egresos proyectados En más de 8.3 billones de pesos Puedes escuchar 8.3 billones de pesos 1.2 billones de pesos Más que el año pasado O sea es una gran cantidad Y pues aquí les vamos a estar explicando De dónde van a provenir estos ingresos Para que se den ahí una caladita De cómo va a estar el próximo año Porque recordemos que Híjole yo no sé desde hace cuánto tiempo No pasaba esto Pero como lo decía Beto Verduzco No va a haber miscelanía fiscal Pero sí va a haber cuotas Que se actualizan por inflación Que generalmente pues son las cuotas Del impuesto IEPS Que se cobran a las gasolinas y al diesel Y que por ejemplo Ahorita la cuota IEPS actual Por litro de gasolina magna Está en 5.49 pesos por litro Y pues si se hace un ajuste A la inflación con la perspectiva Que traía Hacienda Regresamos a este punto optimista De 7.7% Porque recordemos que La quincena pasada llegó a 8.7% Pero bueno Estima un promedio de 7.7% Entonces la cuota de IEPS por litro de magna Más o menos quedaría en alrededor De 5.91 pesos por litro Puedo escuchar 6 pesos Casi casi por litro de gasolina magna Solamente cabe apuntar Que pues cuando sube el precio De la gasolina en México Hacienda determina Un estímulo fiscal Es decir Pues le hace un descuento A esta cuota Pero pues viendo las previsiones De Hacienda Creo que va a haber Poco estímulo fiscal A las gasolinas El próximo año También porque se prevé Que bajen Pero pues recordemos Que cuando bajan los precios De las gasolinas Hacienda tiene la oportunidad De cobrar Al 100% La cuota IEPS Que se les cobra Y también las cuotas Que se actualizan Son las que se aplican A las bebidas saborizadas Como el jugo El refresco Que ahorita está En 1.39 pesos por litro Y también se actualiza La de los cigarrillos Y Raquel Buenroso La titular del SAT La semana pasada Explicaba que sí No va a haber miscelánea fiscal ¿Qué significa esto? Pues que no habrá Grandes cambios En la forma En la que vamos a pagar Nuestros impuestos Si vamos a cumplir Con nuestras obligaciones Fiscales Tanto ciudadanos Como empresas Entonces Pues esto ¿Qué significa? Que pues Se van a reforzar Las acciones Que ha estado haciendo El fisco mexicano Que han consistido Pues en reforzar Medidas contra La evasión Y el fraude fiscal Entonces pues Ahí vamos a tener Que estar Súper al pie del cañón Con el cumplimiento En el pago De nuestros impuestos Y bueno Pues recordemos Que los porcentajes También como El IVA Se quedan En 16% Y el ISR Es máximo De 35% Dependiendo El nivel De los ingresos De los individuos Y de las personas morales Que en este caso Son las empresas Vamos a esperarnos Hasta finales De diciembre Especialmente La última semana De diciembre Que es cuando Se publican Estas cuotas Actualizadas Y tú Beto ¿Qué piensas? Que si justamente Nos van a estar Vigilando un poquito Más el SAT Para reunir Todos estos impuestos Que se tienen Previstos Todos Pues sí Toda la recaudación De impuestos Que se tienen Prevista Mira Yo creo que Esa es la parte Bien divertida Para el próximo año Y lo voy a decir Así tal cual Porque hay que ser honestos El SAT Ha tenido una gran Tarea Y creo que La ha llevado Bastante bien En esta administración Si hay que Palomear Alguna institución Del gobierno Que ha hecho bien Su tarea Es el SAT Y lo digo Porque en el tema Del cobro de impuestos Pese a que Hemos estado Atravesando Por momentos Bien complicados De la economía Los impuestos Están resultándole Bastante bien Al gobierno Eso quiere decir Que entonces El SAT Ha logrado Cobrar Aquí hay dos Posibilidades Una O los ciudadanos Hemos entendido La cultura fiscal Que ahora Los ciudadanos Pues sí están cumpliendo En tiempo y forma Con el Pago de sus Obligaciones Fiscales Desde luego Es una buena Noticia Y por el otro lado Pues también El SAT Ha hecho Lo que antes No parecía Hacer Que es cobrarle A las grandes Empresas Que por muchos Años Se valieron De los huecos Fiscales De los hoyos De las lagunas Fiscales De los grandes Despachos De los grandes Contadores Que pues Encontraban La manera Para que no Pagaran los impuestos Que les correspondían Hoy el SAT Creo que está Haciendo bien Esa tarea Y qué bueno Qué bueno Porque se está Reflejando En una mayor Recaudación Que desde luego Siempre es importante Para el país Porque se supone Que esos recursos Tendrían que estarse Pues trasladando A muchas De las obligaciones Que tiene el gobierno Como proveer De seguridad Proveer De buenas Permanentación Por decir algo Este Que haya buena Iluminación En las calles En las avenidas En todos estos Servicios Que está obligado A proveer El gobierno Educación Salud Seguridad Qué bueno Que haya recursos Pues desde luego Ahora el tema Es como estar Fiscalizando Que si estén Bien canalizados Todos Todo este dinero Y pues si va a ser Una gran tarea El próximo año Porque como bien Comentas No hay miscelánea Fiscal Esto quiere decir Que no va a haber Como una propuesta De que pues ahora Le vamos a cobrar Impuesto A los alimentos Para mascotas Y ahora vamos A cobrar El impuesto A los helados Esto no va a ocurrir El próximo año No va a haber Ninguna novedad En este sentido Pero lo que sí Va a hacer Es que el SAT Tendrá que ser Más fino Tendrá que ser Más asertivo En su tarea De cobrar Impuestos Tanto a ciudadanos Como a las empresas Sobre todo A las grandes empresas Y creo que en esa tarea Pues lo importante Es que sí Tengamos un SAT Con músculo Y por eso digo Es que va a ser Muy divertido Porque pues vamos A seguir viendo Un buen trabajo Del SAT Yo no me atrevería A llamar Terrorismo fiscal Como de pronto Algunos especialistas Llegan a hablar Pero sí Un SAT Pues mucho más Comprometido Con cobrar Cobrar lo que le Corresponde A cada persona Pues esperemos Que estén Alcanzables De todo El sector público Y creo que esto También pues De cierta forma Una mayor participación De los contribuyentes En el presupuesto Pues también De cierta forma Te dan Derecho O te pasan La batuta Para que Pues podamos ser Más exigentes En cuanto a la calidad De los servicios públicos Les voy a dar Unas cifras Para que se den Una idea De dónde van a provenir Los ingresos Que está Estimando Hacienda Ya les decíamos Que se espera Que lleguen 8.3 billones De pesos En el año De los cuales 4.6 billones Es decir 56% Más de la mitad Va a provenir De el pago De impuestos Especialmente Del ISR Y del IVA Y pues también Ahí viene El IEPS Con otro Tanto Con un poco Más de Medio billón De pesos Que se esperan Con o sin Subsidios A las gasolinas Creo que Ahí sí fue Como bastante Realista La recaudación Que prevén Para IEPS Porque pues Si le bajan Un poco A la recaudación De IEPS A gasolinas En comparación Con lo que Preveían El año Pasado Pues porque Recordemos Que pues Este año Se ha estado Subsidiando mucho El precio De la gasolina Debido A las alzas En el petróleo Pues que se Agudizó Con la Invasión De Rusia En Ucrania Justamente Otros 1.2 Billones De pesos Va a provenir De los ingresos Que genere Pemex Por renta Petrolera Y transferencias También del Fondo Mexicano Del petróleo Y un punto Aquí bien Interesante Y que me llamó La atención En el presupuesto Es que por Adquisición De deuda Que se prevé Sea 100% Interna Expedida 100% En el país Se espera Que lleguen Otros 1.2 Billones De pesos Al erario Aquí Hago El énfasis En que pues Que en teoría O como nos marca La ley Estos 1.2 Billones De pesos Que está Presupuestando Hacienda En el presupuesto Valga la redundancia Pues van a venir De deuda Pública Y pues Estos De acuerdo A la ley Pues tendrían Que estarse Ocupando Exclusivamente Para proyectos De inversión Justamente Pues para La generación De trabajo Y activar La economía Y bueno Pues antes De que se me Acabe Aquí el aire Contándoles Estamos Hablando Acerca del Paquete Económico 2023 Y sus Implicaciones Y vamos A seguir Dándole Pero ¿Qué les parece Si antes De continuar Nos vamos A escuchar El paréntesis De esta semana? Paréntesis Series Documentales Libros Películas Música Videos Exposiciones Foros Y mucho más Pero siempre De economía Hola Puedes Escucha Soy Mónica Alfaro Productora De podcast En expansión Y hoy La verdad Les tengo Dos recomendaciones Para los que Les interesa Y siempre Quieren saber Más De temas Económicos La primera Es el Expansión Summit 2022 Que con mucho Orgullo Cada año Les presentamos Estará lleno De ponencias Con grandes voceros Del mundo Político Económico De empresa Desde Marcelo Ebrard William Halal Raquel Buenrostro Ken Salazar Y altos directivos Y directivas De las empresas Más importantes De México Aeroméxico Cinepolis Mercado Pago OPPO AT&T Y una larga lista El Expansión Summit 2022 Empieza el día de hoy 12 de septiembre Y termina el 14 de septiembre Lo pueden ver Todo en línea A través del canal De YouTube De expansión Pueden elegir Las ponencias Que quieren ver Y poner sus recordatorios Para que no se les vaya Ninguna Si están escuchando Este episodio Después del 14 de septiembre Igual pueden ir al canal De YouTube de expansión Para ver las ponencias Que no vieron en vivo La otra recomendación Es para quienes Quieren seguir preparándose En temas de economía Y es el paquete De diplomados De la Escuela Superior De economía Del IPN Hay para todos los gustos Hay dos diplomados De temas internacionales El diplomado De comercio internacional Y el de logística internacional Pueden ver los programas Con detalle Para saber cuál es la temas Pero en ellos Se ven temas De importación Y exportación Basado obviamente En las leyes Las reglas Los reglamentos Los tratados De libre comercio Vigentes Así que sirve muy bien Para estar actualizado También se tratan Temas de medios De transporte De mercancías peligrosas En fin Están muy completos El último Es el diplomado De econometría aplicada Este diplomado Está enfocado En hacer pronósticos De variables económicas Para la toma De decisiones eficientes En planes de ventas De producción De calidad Y demás Todos empiezan El 14 de octubre Y terminan En marzo del 2023 Son en línea Y si quieren tener Más información Solamente tienen que escribir A diplomados Guión bajo Cepi Con ese Cepi Arroba IPN Punto MX Muchísimas Gracias a Mónica Alfaro Por este paréntesis Y estos diplomados Que se estarán impartiendo En el Poli Y pues regresándonos Al tema De las finanzas públicas Pues cómo ves Beto Esto de que Por deuda Tan solo Van a ingresar Al erario 1.2 billones De pesos Qué implicaciones Puede llegar A tener esto Considerando que Pues tenemos Gastos obligatorios Que rebasan El 80% De lo presupuestado Yo creo que siempre El tema De la deuda Es muy Controversial Es uno de los temas Que siempre Causan Polémica Por muchos años El país Llegó a Incrementar De manera importante La deuda Y pues hacerle Frente a la misma Pues ha implicado Un esfuerzo Importante Y como bien lo dices El tener que estarle Haciendo frente A esos compromisos Que terminan siendo Ineludibles Son los que Hacen que La cobija Del presupuesto Cada vez Sea Más pequeña Para atender Otras necesidades Importantes De entrada Nada más Quisiera decirte Que la deuda Relativamente Va a estar estable Para 2023 Se espera Que digamos Toda la deuda Conjunta La deuda Del gobierno Con la de los organismos Este Los organismos Descentralizados Como PMXF Sea alrededor De 49% Del PIB Se equivalente A 49% Del PIB El año pasado Fue 51% Este año Estará alrededor De 49% Entonces Más o menos Se ha mantenido Estable Pero Lo que sí Creo que ahí Es donde vale la pena Hacer mucho Mucho Análisis Es que Tanto Este tema De hacerle frente A la deuda Como otro tipo De gastos Ineludibles Como puede ser Los gastos De servicios Personales El tener que Hacer transferencias A las entidades Federativas Los adeudos De ejercicios Fiscales pasados El mismo gasto Corriente Pero también Las pensiones Y jubilaciones Que no son poca cosa Y que esta sí Es una bomba Que se tiene que buscar Ya la manera De desactivarla Porque la verdad Es que creo Que ese sí Es un tema Que ni este gobierno Ni pasados Han atendido Pues con la atención Que se merece Ya en total Todos estos gastos Ineludibles Ascienden a casi 6.7 billones De pesos 6.7 billones De pesos Si nos estabas Hablando Que el presupuesto De este año Es de 8.3 billones De pesos Y 6.7 billones Se te van En gastos Ineludibles Nada más Te queda 1.7 billones Para repartir La verdad Es que Es por eso Que todos Están peleando Ese 1.7 billones Tendrá que estar En operación El próximo año Por supuesto Querrá que Life Allá vuele A dimensiones Más elevadas Que Dos Bocas También ya esté Refinando O también Querrá echar mano De sus programas Como todos estos De programas De apoyo Para adultos mayores Para jóvenes Construyendo el futuro Que también Te van comiendo Parte importante Del presupuesto Pero el gobierno Seguramente Va a apostarle mucho Y pues todo eso Pues tendrá un costo Y al final Dainzú Pues sí El tema De que De los pocos recursos Que quedan Para repartir Pues va a estar Buena la pelea Y es ahí Donde se pone Muy interesante El paquete La discusión Del paquete económico Porque todos quieren Todos quieren Un pedacito De ese dinero Dainzú Pues en teoría Queda como A libre Albedrío O susceptible De cambios Y de reajustes En el presupuesto Que debe de aprobarse Antes del 15 de noviembre Entonces será Que de aquí Hasta el 15 de noviembre Pues escuchas Veremos justamente Pues las Protestas Y movimientos Ahí afuera E incluso En los patios De la Cámara De Diputados Entonces pues ahí Tendremos que Estar bien atentos En expansión Les vamos a dar Todos los detalles Y bueno Beto Cuéntanos Un poquito ¿Cómo viste Justamente Escenarios macroeconómicos? Pues la verdad Es que te puede pasar Un noviembre Un diciembre Este Y ya Ya aprobaste Tus escenarios Macroeconómicos Y se me hace Como muy prematuro Y ya para cuando Entras en enero Pues ya pasaron Muchas cosas Tan solo Veamos este año En febrero Está ahí el conflicto Entre Rusia Ucrania Y pues obviamente Te cambia Todo el escenario Pero tú ya habías Aprobado en octubre Los escenarios Macroeconómicos Entonces pues Se te desdibujan Mucho de tus De tus proyecciones ¿Qué es lo que yo estoy Viendo para 2023 De la Secretaría Hacienda Mucho optimismo De entrada Crecimiento económico Están previendo Un rango De entre 1.2 Y 3% Pero siempre Hacienda Hace Un Digamos Tiene una parte Puntual ¿No? Del PIB En este caso Va a ser 3% Apuesta por Su punto Más optimista Cuando a veces Lo que hacía Hacienda Era irse Por el escenario Central O sea Si entre 1.2 Y 3% Digamos El punto central Sería 2.1% Bueno En este caso Hacienda Dice no Mi escenario Central Es 3% Quiere decir Que se va Por el techo ¿Sabes cuál es El problema? Que cuando ves Las proyecciones De otros organismos Tan solo El Banco de México Hace unos días Dio a conocer Que para 2023 El crecimiento Económico Va a ser De 1.6% Y Hacienda Se está yendo A 3% Prácticamente El doble Entonces Si la verdad Y muchas otras Proyecciones De expertos De analistas Están también Abajo de 2% Entonces ¿Cómo le vamos a hacer Para crecer 3%? No lo sé La inflación La inflación Hoy la tenemos En 8.7% Es probable Que baje A 8 A 7% Para diciembre De este año Pero Hacienda Está previendo Que para 2023 Sea de 3.2% La verdad Es que no veo Ni cómo O sea Si vamos a terminar Por ahí Del 4.0% Pero 3.2% No veo Cómo El tipo De cambio La verdad Es que ahí Si es una De las variables Macroeconómicas Que se ha mantenido Estable La está estimando En 20.6% Creo que si En esa No tengo No tengo mayor Comentario Creo que Se ve adecuado Pues La tasa De interés La está esperando En 8.50% Al próximo año Este año Va a estar En 9.50% Hay quienes dicen Que arriba De 10% Es probable Que ya un poquito Cuando se tenga Control de la inflación Si empieza a bajar La tasa de interés Entonces sí creo Que está bien El 8.50% Que están proyectando Precio del petróleo 68.7 dólares Por barril Aquí el tema Es Si parece Una cifra Adecuada Pero no sabemos Qué va a pasar Con Rusia Qué va a pasar Con Ucrania No sabemos Qué otro tipo De conflictos Geopolíticos Nos vengan Y ahí sí El precio del petróleo Siempre va a ser Una de las variables Más difíciles De atinar Pero yo creo Que va a ser Fundamental Que el gobierno Adquiera Las famosas Coberturas Petroleras Para blindar Lo que va a ser Todos los ingresos Del petróleo En general Lo que te puedo decir Es que Sí veo Muy optimista Por el lado Del PIB Y de la inflación Los escenarios De Hacienda No sé Cómo le van a hacer Me encantaría Que así fuera Porque desde luego Si esos escenarios Se concretaran La verdad es que A nosotros Nos tendría que ir bien Pero de verdad Lo digo muy en serio No sé cómo Se van a concretar Vas a ver que Para marzo Abril Vamos a estar hablando De que Se recortan Los escenarios Se recortan Las perspectivas Del PIB Porque eso pasa Cada año Y no me vas a dejar Y no me vas a dejar Mentir Y pues bueno Este capítulo Se me fue como agua Ya está por terminarse Pero antes ¿Qué les parece Si escuchamos El cuéntame tus dudas De esta semana? Cuéntame tus dudas Tu preguntas Nosotros te contestamos El día de hoy Vamos a contestar La pregunta De Carlos Flores Que nos escribió Lo siguiente Creo que en la empresa En la que trabajo No estamos dados de alta Con nuestro sueldo Al 100% ¿Cómo puedo saber Con qué salario Estoy cotizando En el Infonavit? Carlos Es súper común Que tengamos esa pregunta A ver Es muy importante Saber el salario Con el que cotizas En el Infonavit Porque tu acceso A una vivienda Depende en gran medida De las aportaciones Que realiza tu patrón Al instituto Además Cotizar con tu salario Completo Te permitirá planear El acceso a vivienda Bajo un mejor plan De financiamiento Para revisar el salario Con el que estás registrado Solo tienes que ingresar A mi cuenta Infonavit Desde la página Mi cuenta punto Infonavit Punto org Punto mx Para esto necesitarás Tener a la mano Tu número de seguridad social En caso de que detectes Que hay una irregularidad Y que no estás cotizando Con tu salario completo Puedes reportarla Hablando a Infonatel El número es 800 008 39 00 En horario de oficina Así que ya saben Entran a Mi cuenta Infonavit En Mi cuenta Punto Infonavit Punto org Punto mx Y si tienen alguna pregunta Nos pueden escribir A Arroba exp Economía En Twitter Con el hashtag Cuéntame tus dudas Y aquí les contestamos Sus preguntas En los siguientes episodios Y bueno pues A esto Agreguemosle El contexto político Que se va a poner De apeso El próximo año Pues ya Estamos llegando Al penúltimo año De la actual Administración Y pues Administración Que se va a querer Ir Rimbombante Y victoriosa De este periodo Y que es justamente Pues también Que lo relaciono Porque no va a haber Miscelánea fiscal Pues porque Quieren detonar La llegada De inversión Especialmente De la inversión Extranjera directa Que pues Obviamente Se está reconfigurando A raíz De la pandemia Y el conflicto Entre Rusia Y Ucrania Y entonces Pues muchas empresas Especialmente Las asiáticas Están viendo Donde reinstalarse Y pues justamente México Destaca En el mapa De las inversiones Para proveer A quien sigue siendo El gran gigante Económico A nivel mundial Estados Unidos Y pues Que es nuestro vecino Y pues Bueno Con estas proyecciones Y con este Paquete económico Del cual les vamos Estar dando Todos los detalles En nuestras coberturas Pues Nos despedimos Alberto Verduzco Por favor Danos tus conclusiones Y Despídete de nosotros Es un gusto Y esperamos Que pronto Vengas Ya más seguido A Cuéntame de Economía Para que platicamos De finanzas públicas No pues yo encantado Si me invitan Más ocasiones Y ya por último Dain Su Si me permites Quisiera recalcar Un tema Creo que El compromiso Con finanzas Estables Eso sí Eso sí está Puesto En este paquete Económico No estamos hablando De algún tema De balance fiscal En el que tengamos Que preocuparnos Que si hay un Déficit Importante No creo que En ese sentido Hacen bien su trabajo Las autoridades Hacendarias Y pues hay que darle Seguimiento Así que Viene lo divertido Dain Su Viene todo lo divertido De aquí Al cierre del año Así es Y prometemos Que en Expansión Van a estar bien informados Así es No se pierdan De visitar Expansión.mx Ahí están Todas las notas De coyuntura En materia económica En materia política En materia de mercados De empresas Ahí van a estar Siempre al tanto Y pues claro Todas las implicaciones Que también va a tener Para las empresas Que opina el sector privado O que opinan Los analistas Todos esos detalles Nosotros Podescuchas Se los vamos a brindar Y pues no dejen De seguirnos En las redes sociales EXP Economía Y háganos llegar Sus dudas Si tienen dudas En torno del paquete económico Pues háganoslas Llegar a través Del Twitter Cuéntame tus dudas Nosotros vamos a estar Atentos para recibirlas Y contestarlas Me despido Yo soy Dainzu Patiño Muchísimas gracias A Alberto Verduzco Que nos acompañó En este capítulo Y nos escuchamos La próxima semana Recuerden que Cada lunes A las 7 de la mañana En las plataformas De audio Ya estará montado Nuestro nuevo episodio Pórtense bien Lávense las manos Y hasta pronto Cuéntame de Economía Un podcast De Grupo Expansión